Y seis proyectos cursan en el Consejo Municipal de Arauca para su aprobación. Se aspira que el próximo 31 de agosto pasen a plenaria y sean aprobados por los concejales. En el Consejo Municipal de Arauca se encuentran seis proyectos para su aprobación. Algunos están en comisiones y otros pasarán a plenaria para su respectiva aprobación. Tenemos unos proyectos en plenaria, otros proyectos que entran hoy en comisión primera, segunda y tercera comisión. Tendrán que traer en el día de hoy y veremos qué salen de estas comisiones. Pero son proyectos importantes para la administración municipal, más para las comunidades que nosotros representamos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca aseguró que en plenaria solo se encuentra un proyecto para su aprobación. En plenaria hay uno solo, que es el de la comisaría de familia, donde se está asignando un personal para que de verdad, de acuerdo al volumen de gente que ya tenemos en este municipio, se nos quedó muy pequeño. Entonces vamos a ampliarla a otra comisaría y unos empleados que necesitan externos. Pero ese ya está en plenaria, ya pasó la ponencia, el informe de ponencia ya pasó, estamos en la lectura. Esperamos los votos en la plenaria de este proyecto. Según César Latorre, los otros proyectos pasarán el 31 de agosto a plenaria del Consejo Municipal de Arauca. Tenemos el tiempo medido, los proyectos hacen curso hoy en las comisiones y tendrán el debate el día 31, el último día. El tiempo está medido para que el Consejo los apruebe. Si pasan, les digo, van a entrar primero en comisión primera, segunda y tercera en el día de hoy. Posiblemente, espero que los presidentes de cada comisión hagan la solicitud de trabajar en el día de hoy, si no, por los proyectos que harán en curso para el otro periodo. Para el concejal de Arauca, el control político a la administración municipal no se debe hacer en cada una de las sesiones ordinarias. Los controles políticos son buenos, pero no es todo el tiempo. Nosotros debemos dejar a la administración para que ellos trabajen y para uno ejecutarlos. Porque cada dos meses se hace un control político sobre lo mismo y sobre lo mismo y lo mismo y no se ve el resultado. Yo creo que la administración ha pedido un tiempo debido a la situación que ustedes muy bien saben en el municipio de Arauca. Entonces, estamos esperando. Se han hecho unos controles en seguridad. Pero lo que sí se pudo notar en el Consejo Municipal de Arauca, que fue muy pobre los debates que se realizaron en el tercer periodo de sesiones ordinarias.